Hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio y hoy vamos a ver cómo conseguir gases que no hay en nuestro planeta. Si no sabéis cómo conseguir gases, lo que tenéis que fabricaros es el condensador atmosférico que tenéis aquí y en el planeta que estamos ahora, que es Silva, que es en el que empezamos, solo hay dos. ¿Vale? Está el hidrógeno, que veis aquí ya he fabricado uno, ahora está fabricando otro y después está, bueno, si le das al argón, por ejemplo, no hay. Entonces veis que no te lo fabrica. Aquí solo hay nitrógeno, si no me equivoco, exacto, nitrógeno, ahora sí que lo está fabricando, veis aquí la animación, nitrógeno e hidrógeno. Si no me equivoco son los dos únicos gases que hay en el planeta en donde estamos. Pero ¿qué pasa? Yo quiero empezar ya a conquistar, digamos, o, bueno, conquistar, colonizar otros planetas, ¿no? Y para hacerme la base, que la tenéis aquí, el refugio, necesito hacer silicona. ¿Qué pasa? Para hacer silicona, necesitáis esta máquina, bueno, aparte de otras cuantas, que es el laboratorio de química, y aquí lo tenéis. Para eso necesitamos, bueno, resina y cuarzo, que eso sí que lo podemos conseguir en nuestro planeta, pero necesitamos metano, que es un gas. Y este metano no está en nuestro planeta, de hecho está en Nobus, porque no todos los planetas tienen los mismos gases, ¿vale? Entonces, a ver, tengo abierta la Wikipedia en el móvil, y efectivamente estoy viendo el metano solamente se consigue en Nobus, que en Nobus me parece que es la luna de Silva, me parece, no estoy seguro, pero bueno, ahora lo veremos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para conseguir estas cosas? De hecho, mirad, os digo de todas maneras qué gases hay en cada planeta. Ahora que tengo la wiki abierta, pues aprovecho y os lo digo. En Silva, que es el planeta donde empezamos, lo que os he dicho, solamente hidrógeno y nitrógeno. En el planeta Calidor, hidrógeno y sulfuro. En el planeta Besania, hidrógeno, argón y nitrógeno. Y en Nobus, nitrógeno y metano, ¿vale? O sea, si necesitamos metano, el único sitio donde lo podemos conseguir es en Nobus, con lo cual nos tenemos que ir ahí. ¿Qué he hecho antes de esto, por cierto? Lo podríais hacer con la lanzadera mediana, que es esta de aquí, que ya visteis como la hice. Pero yo ya me he construido la grande. Entonces, he sacado de la plataforma de despegue la mediana. Voy a coger el estelos originador, como se llame. Y ya tengo aquí la grande. Voy a poner la grande. La lanzadera grande, ¿vale? Estas dos cosas que las teníamos aquí, pues las he puesto aquí porque farmearemos algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues nos tenemos que llevar el condensador y cosas de energía para darle energía. Y una plataforma, claro. Como mínimo una. Probablemente más. Entonces, aquí ya tengo una turbina. Pues me voy a coger una turbina. El empaquetador, ¿vale? Me voy a llevar una baliza también para después saber dónde están las cosas. Y necesitaría hacerme una plataforma. Así que... Ah, bueno. Vamos a poner esto que investigue. Mientras tanto... Vale. Eh... La plataforma... A ver. Aquí se hacían plataformas, si no me equivoco. A ver. Mediana. Voy a hacer una grande mejor. La grande se hará en esta. Vamos allá. A ver. La impresora mediana es esta. Y aquí hay... Plataforma grande. Solamente tengo una plataforma grande. Ah, bueno. Es que a lo mejor se pueden hacer. Espera. A lo mejor puedo hacer más grande que esto en la impresora grande. A ver. Porque ya que nos llevamos algo, vamos a empezar a montar una base, por así decirlo. A ver. Plataforma extra larga. Vale. Esta me vale. Necesito dos de hierro y resina. Vale. Resina. Aquí tengo dos. Uno. Y dos. Y necesito dos de hierro. El hierro, la verdad. Joder. Es que hace bastante que no juego. Hace una semanita, por lo menos. Ya no me acuerdo cómo se hacía el hierro. A ver. El hierro con qué se hacía. Aquí lo tengo organizado para saber con qué se hace cada cosa. O sea, hierro. El hierro se hace con hematites. Que parece que es esto, ¿no? Vale. Entonces esto se mete aquí en el fundidor. Necesitamos dos. Vale. Pues nos quedamos sin hierro, ¿eh? Vamos a tener que ir a farmear hierro después. Pero bueno. De momento, hierro. Esto es lo que necesitamos. Una de hierro. Chen, 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 chen. Y otra de hierro. Vale. Además, la base que me haga en otra planeta la organizaré. Mejor que esta, que esta está desorganizada, que te cagas. Pero bueno. Vale. Entonces ya nos podemos hacer la plataforma extra larga. Vale. ¿Qué más vamos a necesitar? A ver. Esta es la turbina para darle energía. Este es el empaquetador. Ah, claro. Porque nos vamos a llevar esto. Que por cierto, yo no sé si me hace falta el empaquetador. A ver. Vamos a probar una cosa. A ver. Suéltalo por ahí. Voy a probar si la puedo, si lo puedo meter así, directamente en el, pues sería fantástico. Ahí va, mira. Cabe. Uh. Y funciona. ¿Funciona así? A ver. No. No funciona. Sí, la animación está, va muy lento, pero oye, funciona. Igual no me hace falta empaquetar esto. O sea, mi intención era empaquetarlo para meterlo en la nave y transportarlo. Pero igual no me hace falta. Igual así funciona. Bueno. Eso por un lado. De todas formas, vamos a seguir haciendo las cosas que necesitamos. Necesitamos propulsores. Los propulsores se hacían aquí. Creo recordar. A ver que se necesita. Propulsor. Amonio y aluminio. Vale. Amonio es este. Vale. Amonio. Y aluminio. Y ya sabéis que yo me llevo dos siempre, si habéis visto vídeos anteriores, porque creo, me han dicho en los comentarios que con uno te vale, pero yo me quedo estancado. Así que vamos a buscar donde tengo aluminio. Titanio. Lo tengo todo tirado. No debo tener aluminio fabricado. A ver con qué se hacía el aluminio. El aluminio se hace con laterita. Laterita, por ver. Ahora se ha hecho de noche y no debe correr el viento y tengo menos energía y esto va más lento. Así que vamos a poner aquí en el... Donde lo tengo yo el generador este. Que no lo veo. Aquí. Ahora por esto, para que vaya más rapidito. Vale. Ok. Yo tengo el aluminio. Esto, ¿qué le pasa? ¿No tiene energía o qué? ¿Se ha quedado tonto? Pues que no le he dado sencillamente. Ah, que no le había dado. Qué bien. Bueno, pues nada. Va haciendo la plataforma. Va haciendo el este. Ya se empieza a quedar otra sinergia. Podéis ver la energía que tenéis. ¿Veis que es una... En los cables? Una banda finita. Eso es que hay poco de energía. También lo podéis ver en los enchufes. Y otro. Hello. Vale. Y... Este... Me lo cojo. Y lo ponemos aquí. Si me deja... Venga, a ver. Chavalote, tú puedes. Hello. Ahí. Abrir. Vale. Ya tenemos el motor. Bueno, el propulsor. Este me lo llevo en la mochila. Para la vuelta. Esto lo está haciendo. Vale. ¿Qué más nos falta? A ver. La turbina. Eso lo tenemos. Vale. Esto. Vale. La plataforma extra grande está. ¡Qué lentitud! ¡Por Dios! ¡Qué lentitud! Aunque claro que si la máquina... Si el condensador este de gases funciona sin esto, no haría falta ni llevarse la caja. ¿Pero esto está funcionando o no está funcionando? Yo no lo tengo claro que esté funcionando. Bueno, vamos a tener que quitar esto para poder poner esto. Uy, voy a editar dos cachis la más. Pues aquí ya no me cabe nada más entonces en la nave. Fuera. Y eso para adentro. Joder, macho. ¿Y eso se supone que cabe en la nave? Bueno, ahora lo comprobaremos. Si no, habría que ir al planeta y fabricarlo allí. Lo que voy a hacer es empaquetador para llevarme esto. Porque esto me lo quiero llevar para después poder farmear y traerme cosas también. Entonces. Eso es. Almacenamiento mediano que es con dos de resina. Aquí tengo solo uno. De momento. Voy a hacer un corte en el vídeo para no aburriros. Voy a farmear y vuelvo. Vale, chicos. Ya me lo he hecho. Y me he dado cuenta mientras farmeaba y tal que esto al final sí que ha conseguido nitrógeno. O sea que realmente la plataforma esta no os haría falta. Aunque yo me la voy a llevar de todas maneras para empezar a hacer mi base en Nobus. Pero sencillamente lo que pasa es que va más lento. Eso sí. Porque cuando lo tienes en una plataforma con energía y tal. Va más rápido aquí. Va bastante, bastante, bastante más lento. Como podéis ver la animación era muy lenta. Antes si lo habéis visto era más rápida. Pero bueno. Que sepáis que solamente con la lanzadera y con esto os valdría. Para conseguir el metano. Que es lo que íbamos a conseguir. Si no me equivoco. Ya me estoy liando de gases. Entonces, espérate que lo vuelva a mirar. Sí. Metano. Vale. Entonces. ¿Qué es lo que me llevo? Me llevo. Turbinas de viento. Si no me equivoco dos. Dos. Un propulsor de combustible extra. Un empaquetador vacío. Por si nos tenemos que traer algo. Una baliza para ponerla en la plataforma. Y después cuando volvamos al planeta saber dónde está nuestra base. Y dos de almacenamiento mediano. Que es igual que esto. Para farmear cosas. Ya que vamos. Pues hacemos dos por uno. Y volvemos. ¿Vale? Entonces. Yo creo que estamos listos ya para irnos. Eso espero. Nos subimos en la lanzadera. Y lanzamos. Allá que vamos. Qué bueno que quepa ahí. Aunque sea gigantesco. Que parece que no cabe. Sí que cabe en la nave. O sea que esto lo podrías hacer con la nave mediana. No hace falta que tengas la grande como yo. Porque como os digo. No hace falta que te lleves la... La... A ver. Tenemos que ir a Nobus. ¿Cuál es Nobus? Nobus. Es una luna. ¿Vale? Que está al lado del planeta Besania. Bueno. Pues a Nobus. ¿Qué os estaba diciendo? Así que con la mediana te vale. Porque como habéis visto. Con que lo metas en el condensador. O sea. Con que metas. Quiero decir. El condensador en la nave mediana. Que ahí sí que te cabe. Ya la... Te lo condensa solo. Lo que pasa es que va más lento. Como os digo. Entonces yo me voy a llevar ya a la plataforma. Ya que tengo la nave grande y tal. Y aprovechamos. Vale. Pues este es el planeta. Estaría bien. Ya que venimos aquí. Aterrizar si es posible. Cerca de alguna... Base alien. ¿No? Digo yo. Entonces vamos a dejar que dé la vuelta esto. Que parece que solo hay dos puntos de aterrización. Que de momento solo he visto dos. El más cercano sería el de allí. Bueno. Como es una luna debe ser pequeñita de todas formas. Supongo. O sea. No es tan grande como un planeta. Y será más fácil. Mira. Ahí veo algo. No sé qué será. Pero bueno. Vamos a esperarnos. A que... Mira. Este parece que está al lado de una base alien. Aún así vamos a dejarle que dé la vuelta. Parece que es el punto de aterrizaje más cercano a una base alien. Bien. Sí. No cabe dudas. Pues venga. Vamos a aterrizar aquí. Siempre que le doy aterrizar se queda un poco lagueado. No sé por qué. Se queda ahí como pensando. También es verdad que claro que no tengo un ordenador super gamer super potente. Tengo un ordenador estándar. Pero bueno. Vamos a ver. Si le da por aterrizar o no. Vale. Pues ahora. Ya estamos aquí. Anda. Aquí. Ya aterrizamos otra vez por lo que veo. Porque tenemos aquí tirados las cosas estas. Vale. Salir. Ahí está la base. Y mirad. Esto. Si no me equivoco. Esto nos da energía. Con lo cual sería fantástico. Por qué. A ver. ¿Dónde están? Ha aterrizado. Para el otro lado. Dame la caja. La plataforma. Vamos a ponerla aquí cerquita. Porque yo creo que es. No estoy seguro. Pero yo creo que eso te da energía. No lo he probado nunca. Esto va a ser. Totalmente nuevo. Vamos a ponerla así. Y abrir. A ver ahora. Si lo enchufamos. O sea. Pone que tiene poca energía. Pero oye. Si tiene algo de energía. Es que no tengo claro esto. Bueno. Y. A ver. Vamos a probar si tiene energía. Mira. Si aprendemos algo nuevo. Esto. Esto. Yo no lo sabía. Vamos a ponerlo ahí. Bajo de mancha. Cuando lo llevas cogido. Vas más lento que. Vale. Y ahora aquí necesitamos. Metano. Aquí está. Le damos. Y efectivamente. Esto. Aunque da poca energía. Si que da energía. Como se puede comprobar. Porque. Está funcionando. Si no. No funcionaría. Así que bien. Por otro lado. Vamos a quitar el. Chisme este. Como ya os he dicho. A mí me han dicho en los comentarios. Que no es necesario quitarlo. Que en teoría te vale. Pero a mí me ha dejado tirado en el espacio. Varias veces. Con lo cual no me fío. Y prefiero. No arriesgarme. Y. Cambiarlo. Como al fin y al cabo. No es tan caro. El propulsor este. Prefiero hacer eso. Y ahora. El almacenamiento. Porque ya. Como os digo. Aprovechamos para farmear. Lo ponemos ahí. Otra de almacenamiento. Lo ponemos aquí. Vale. Esto yo creo que al final. No sé si lo necesitaremos. Así que lo voy a dejar ahí de momento. Ah. La baliza. Importante ponerla. Eso sí. Para después. Acordarnos. Donde estamos. Y aterrizar en el mismo sitio. Así que ponemos aquí una baliza. A ver. Estoy determinado o no. Nos va lento. Vamos a ver. Le ponemos una turbina. Ahí mismo. Aunque ahora no hay viento. Con lo cual. Nada de nada. No vamos a abrir la otra turbina. Porque no estoy seguro. Si aquí. Nos conviene. Entonces la voy a dejar. Aquí. Guardadita. Y ya tendríamos. Ya hemos vacío la mochila. Vale. Esto es cuestión de esperar. No veo que corra el viento. Es que eso es una de las cosas que me estaba temiendo. Que a lo mejor en las lunas. Al ser una atmósfera más. Es más débil. Por así decirlo. No. No hay viento. Entonces aquí sería mejor. A lo mejor traerse. Una. ¿Cómo se llama esto? Una. De luz solar. Un panel. Un panel. Un panel de luz solar. Vaya hombre. Mira. Se ha gastado la energía. Y esto ha vuelto a empezar. De cero. Pues mira. Un problema que nos encontramos. Es bueno saberlo. Esto. Parece que efectivamente esto no tiene energía. Ahora mismo. Vamos a darle una oportunidad. De todas formas. Si no habrá que irse a nuestro planeta. Y traer un panel solar. Es lo único que veo. Mientras tanto. Lo primero que deberíamos hacer es. Pillar. Compuesto de ese o como se llame. No me acuerdo bien de los nombres. Para fabricarnos las. Los lotes estos de. Mira esto. Es para investigar. Me lo voy a llevar. Voy a meter en la nave. Mira aquí hay otro. Que también está. Casi sin energía. No sé de que dependerá. Eso de que tengan más o menos energía. Los chismes estos. Como os digo. Es la primera vez que lo uso. Ah mira. Si que funciona la turbina. Perfecto. Eso es lo que quería comprobar también. Si que hay viento. Esta hora está funcionando la turbina. Perfecto. Y a ver si conseguimos el metano. Pues esto. Va muy lento. Al final voy a tener que usar la otra turbina. Así que vamos a por ella. Bueno. Si ya sabéis que yo. Estas cosas las voy descubriendo. Con vosotros. O sea. Yo. A medida que. Que estoy con vosotros. Es cuando descubro estas cosas. Así que. Y no le va a dar la energía otra vez. Me parece a mí. Y se va a quedar. Y va a tener que volver a empezar. A no ser que pillemos una ráfaga de viento. Venga. Venga. Dale ahí al viento. Anda. Ahora. Una buena ráfaga de viento. Ahí estamos. Venga. A ver si conseguimos metano. O no lo conseguimos. Dale caña chavalote. Dale caña. Tú puedes. Venga. Está casi lleno. Vamos. Uy. Nos quedamos en viento. Venga chavalote. Dame metano. Dame metano. Pues nada. Se fastidió otra vez. Hacer el tema. Me da la impresión. Esto. No da una mierda de energía. Esto. No sé para qué sirve. Se supone que es paquete de energía. Pero. Es evidente que no te da nada. O casi nada. A no ser que haya alguna. Forma de hacerlo mejor. Pero. Ah no. Si esto no te da energía. Esto es. Me estoy leyendo lo que pone. Mantén. Potencia de energía deseada para desbloquear. O sea que esto. Lo que habrá que hacerle. Es darle energía. Y cuando le das energía. Ah bueno. Pues mira. Esto estará chupando energía. Entonces. De nuestro este. Supongo. Pero si que tenía energía antes. No lo entiendo muy bien. No lo entiendo muy bien la verdad. Supongo que ahora está chupando energía. Pero bueno. Ya tenemos. Nuestro. Primer. Cachito. De metanor. Oh yeah. Así que nada. Bueno. De todas maneras. Yo voy a seguir aquí. Investigando a ver cómo funciona. A lo mejor. Como veo que hay poco viento. Y también lo tengo enchufada. La máquina esa. Que consume energía. Yo me pensaba que daba energía. Pero al final. Veo que consume energía. Yo voy a seguir por aquí. Investigando cosas. Y farmeando y tal. Pero bueno. Ya sabéis lo que es. Y si veo que se abre la máquina esa. O lo que sea. Es que sinceramente. No tengo ni repajonera idea. De que es. Ni idea. Cuando lo descubra. Pues grabaré. Y os diré lo que es. No tengo ni idea. La verdad. Ni idea. Así que nada chicos. Voy a dejarlo aquí de momento. Y ya os digo. Si se abre el chisme ese. Pues entonces. Vuelvo a grabar. Y si no. Ya sabéis como se hace. Lo de conseguir metano. Que por cierto. No hace falta. Como os he dicho antes. Os lo recuerdo de todas formas. No hace falta. Ni traerte la plataforma. Ni las turbinas. Ni nada. Lo que pasa es que como os he dicho antes. Yo ya. Quiero empezar a. Colonizar otros planetas. Entonces yo ya me lo traigo. Para ir haciéndolo. Pero con dejarla enchufada aquí. En tu lanzadera. Dejarla enchufada aquí. Te lo va creando. ¿Vale? Así que la forma de conseguir metano. Bueno ya sabéis que es bastante sencilla. Te pones el condensador de gases ese. En tu lanzadera. Te lo traes. Y ya está. Y consigues el gas. Que haya en cada planeta. Eso sí. Acordaros de que. Como os he dicho antes. No en cada planeta. Hay todos los gases. Y hay que ver en qué. En qué planeta hay cada gas. Efectivamente. Pues nada chavales. Aquí dejo el vídeo. Como siempre. Recordaros que os suscribáis. Le dais el like. Etcétera. Etcétera. Que puede parecer una tontería. Porque además es gratis. Y no cuesta nada. Pero a los creadores de contenido. Nos ayuda muchísimo. Así que un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.